No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor, en la casa hay el olor, de tu cuerpo vivió Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí hay no ser No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que rosal ya no da flores, que el amor de mis amores nunca más sabe por mí Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Igual, como cuando estabas tú Me verás que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los pones Tus sandalias están en tu lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste Lo único que ha cambiado es que ahora, cada vez que lo veo, me reflejan unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas, y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste Quisiera que me hicieras mucha falta, gritarte que regrese, pero aquí hay no ser No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Señores, vamos a complacer